Bienvenidos amigos del canal MNiHiFi, yo soy Ricardo Méndez y me encuentro en la colonia Portales. Esta es la calle de Santa Cruz, es digamos una zona alterna para entrar al tianguis de antigüedades de la colonia Portales. Esta es la primera visita que hago en el 2023 y la verdad es que viene por unas costillas, pero como están muy cerca vamos a ver qué encontramos, qué hay y ahorita les enseño una recomendación muy buena para costillas. Un selector de audio y video, compatible con Super Video. Hace falta otro, de cuatro, este, mensajes digitales, y un cirozado a adolescentes fuera de control de la era digital. Hace una cámara de ocho milímetros. El modulancito. El Sony. El Waltmans. Estos. Una hielera con. Esta es una hielera, pero ahora está puesta con sedes. Esta es una bocina, con un radio, y una entrada auxiliar para poner la luce de... 88.9 noticias. Información que sirve. Platico y clima cada 15 minutos. No, mamá. Está llegando acá. ¿Cuánto tiempo estás? 50. Mira, está el güey. ¿2? ¿50? Vamos, vamos de mal en peo. 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 Vamos de mal. Gracias a la lámpara. ¿Cómo funciona? Sí, todo así cuenta. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias al radio. ¿Cuál? Este... 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 El radio es para camionetas. Está cajando, eh. Es montaba. Es para autos Para fusiles, no es para antel Muy base Y el de atrás, el teléfono, ¿quién? Este, el 800 Está completo, ahí está Otro busco Ya hemos visto muchos Un botón original del patocón Ya llegó el busco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es una máquina? ¿Esto era antiguo? ¿Cuál es un mensaje? ¿Sirven los discos? ¿Cuánto anda? ¿800? Es un radio de transistores De baterías Únicamente es AM ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, ya tú ya te quieres pasar ¿No ves la electricidad? ¿No ves la electricidad? ¿Eh? ¿Se lo vi como que se llama? ¡Vámonos! Es del bocet ¿Cuál está esta? 20 pesos la cajera A ver, lo reviso No, lo van a decir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alfredo dos No sé Gilet 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 ¿Pudiera ser la cantante? ¿Pudiera ser de las rastreadoras? ¿O pudiera ser otra cosa? ¿Y esta en cuánto está? 3 ¿Qué es eso? Un video de estos 50 Papas En 20 Vale A ver, hagamos un montón ¿Este también son todos o eso no? No, ese no Ok Entonces me quedo en este lado Me quedo en este lado Bonito El Jajá Sí El sonido del calor mexicano Es pan salvaje de Codan el bárbaro 95 El balderón de Tomás Mojano Este es el El balderón de Tomás Mojano 25 Dice que a ti te lo compró Que te lo compró No, porque hay varias cosas Ya no lo tengo ¿Ora? ¿Esto se están deshaciendo? Almanaje pintoresco Para el año 1955 55 57 58 41 Bueno, ¿y qué traen estos almanaques? Pues Era una revista como cualquier otra Está bien interesante Igual habré que llevar sobre Hostales La vida de Agustín Lara Mira mamá La vida de los sonrisos Mira mamá Tiene todo mi voz nada de... Eres con Gaby Rodríguez Uy, hay mil chistes Las teleguías más modernas Final de Claro Pues ya es de los 2000 Uuuuuh Este ha sido la inscripción en la notería nacional, los que salían en el sorteo, ah, el sorteo zodiacal, son los que expulsan estas cosas, es agitarlo, y así sabías que tenía el cero y ese número afortunado, eran los de la notería. Tiene una presión, préndala por ahí, a ver si está prendida, préndala, de ahí de arriba. La magia de la estereofonía de selecciones del Reader Digest. La magia de la estereofonía de selecciones del Reader Digest. El reto es el reto. Los reto es el reto, el reto es el reto. El reto es el reto, el reto es el reto. Ya, se vea un reto. No, 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 no. Están trabados, están trabados. a ver déjame pensarlo y de estos aparatos hay de precios dos mil, tres mil ochocientos, ochocientos ochocientos, ochocientos ok los lanzamientos originales lanzamientos originales de Night Fever con la etiqueta de la RCO era difícil no tomarlos si se comparara fuera diferente porque a lo que le falta a ella le sobra esta la telecita el primero mecla mis la gente los la gente la gente los la gente summa la gente va a ser sombrano de la casa de la la que tu em un de que de que la la se va a lanzar del cruces y lo comentó este lugar se queda este 4 esta un cop 3 en Bucanera la 100 ah están las 2 y las 3 ahora es un montón y opétale si a ver presidencial H4 los espadachines de la reina los espadachines de la reina y luego money movers astucias ecos en la oscuridad segunda parte phillips interactive DVD en VHS 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 ya le dieron una mejor habitación sobre la mesa de Pepsi una llena de Coca-Cola y hay una charla de refrescos Lulu va a ser todo temático en VHS exa 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 Jaja, pero traía siempre re Programas de Disney y Interactive Libro animado interactivo de Winnie Pooh Son cosas muy viejas La pura portada no trae nada Igual no sabemos de quién es Este es como esos de Cómpralo y a ver qué le sale Porque sin los hype stickers uno no sabe de qué se trataba Al menos es Arquette Fire O algo así Está interesante, por 10 pesos Vale la pena, si es que cuestan 10 pesos ¿A qué costan ustedes? Para 20 pesos por... ¿Cuáles son dobles o no pueden? Ah, ok Muy chiquito Es el chiquito, lo misuramos Gracias 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 Presidente Traise de arriba Sí, sí, traise de arriba Es Casio, güey Es pura potencia Está bonito Obviamente esto es pirata Porque Jimsa nunca sacó la Rock Power Pero está hecho así como que ahora Dice que ahora son versiones originales Interesante ese disco Lo mismo es la clásica El exadisco del corazón ¡Oh! ¡Maldito sellado esto! ¡2003! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué aniversario oye? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿No tienes las tazas? No, no llegaron. Ya tienes el cuti de las limitas. Las películas se encuentran. Muchas gracias. ¿Tienes una bolsita, Carmen? Sí. Díjole, porque ya no me cabe nada acá. No, a mí tampoco. Michael Jackson. Ahora que ya no me cabe nada en la mochila. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo acabo caminando a las costillas. ¿Qué encontré? Pues muchas cosas. La verdad es que ahorita les subieron los precios. Lo entiendo. La costilla no está fácil. Pero aún así me hice de algunos cassettes. ¿Qué más traje? Unos cassettes grabados y vírgenes. Encontré también unas revistas interesantes. Que se son más bien como para la colección de los recuerdos. Unas bolas. Las bolas de la lotería. Estaban muy interesantes. Y bueno, pues unos Walkmans también. Que se logró la negociación a final de cuentas. Después que me dijeron no, no, no. Y después fueron sí. Me fueron a alcanzar. Para decirme, no, sí, siempre sí, llévatelos. Entonces, bueno, pues. No sé si sirvan los Walkmans. Que ese es la... Siempre el albur de estas cosas. Pero bueno, pues. Siempre es una buena experiencia. Y para mí es muy relajante venir a hacer esto. Vamos a las costillas. Ya casi llego. Y bueno, pues. Estoy en la calle de Necaxa con Balboa. Y aquí es donde van a encontrar este puesto. Que solo se pone sábados y domingos. De 11 a 5. Y aquí los pollos están ricos. Pero las costillas. Una recomendación de venir High Five. Nos vemos en la próxima semana. Chao. Chao. Chao.